Oye Gustavo, ¿sabes dónde hay vestigios arqueológicos? Sí María, aquí en Guanajuato. ¿Y pueblos mágicos, ciudades patrimonio? En Guanajuato. ¿Y ruinas de ex haciendas, comida rica y...? En Guanajuato. No cabe duda, que en Guanajuato tenemos todo. Y aún podemos más con la ley de turismo que promueve los diputados del PAN y de impulso a que se tengan más filmaciones y actividades cinematográficas en el Estado. Nuestras acciones son por ti. Diputados Locales del PAN. ¡Gracias!